Hola amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, yo soy Aqua y el día de hoy vamos a hacer un unboxing de Pinipon de Famosa. Esto es Edición Cuentos de Hadas. ¿Quieren saber de qué se trata? Acompáñenme, esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Bueno, aquí tenemos el Pinipon de Famosa, tiene su cordoncito para que podamos transportarlo a donde queramos. Está muy bonito porque tiene forma de castillo y como verán es la princesa y el príncipe. Aquí dice que es Pinipon de Famosa, es para mayores de 4 años como aquí lo dice y vamos a ver el reverso de la caja. Bien, aquí encontramos, esto me pareció muy interesante, en esta parte dice que podemos intercambiar las cabecitas con el torso y los pies de otra muñequita. En este caso podría ser la princesa y el príncipe, se va a ver un poco raro, vamos a ver si sí se puede intercambiar. Como les digo, se va a ver raro pero vamos a ver cómo sería eso, cómo funciona. Y qué más, aquí está que podemos coleccionar más, miren esto, Caperucita Roja, Alicia del País de las Maravillas, está Blancanieves y Rapunzel. Y vemos aquí en la imagen que la princesa besa al sapo y wow, se convierte en un guapísimo príncipe. Pues vamos a ver, vamos a abrirlo, vamos a ver cómo están estos preciosos muñequitos. Estaría padre descubrir que si después de que los sacamos y podemos jugar con ellos, si se pueden acomodar igual y que se pueda sellar de nuevo la caja para poderla llevar a donde sea. Me refiero a que sea como, pues ya el estuche específico para este sin necesidad de guardarlos en otro lado. Sería bonito que estuviera en su empaque original. A ver, ok. Y parece que ahora sí. Y miren, aquí está, qué bonito. Aquí viene un folletito, ahorita vamos a abrirlo. Vamos a ver. Qué dice. Ok, aquí encontramos a más muñequitas de Piniepon, que están preciosas. Esta que tenemos aquí es edición cuentos de hadas. Wow, está hermoso. Vamos a sacarlos todos. El príncipe, la princesa, viene una florecita. Aquí está la florecita para la princesa. Aquí tiene una corona, aquí tiene otro estilo de corona. Aquí está. Por lo que veo, este va justo donde ahorita tiene una corona. Son accesorios para que adornen su hermoso cabello. Aquí salió la otra corona. Vamos por los accesorios del príncipe, que es un escudo. Y un cuchillo y un cofre. Está bonito porque, por lo que veo, es para que justamente no sean accesorios que se pongan aquí y ya. Sino que realmente el príncipe, ahorita por lo que estoy viendo, va a poder tener en su mano el escudo, la espada. En este caso hay un cuchillo. O sea, tiene un... Está justo hecho para que se pueda sostener de la mano del príncipe. Aquí tenemos un cofre. Y por último, ahora sí, falta un cuchillo. Y ya salió. Muy bien. Vamos a poner la caja por acá. Y aquí están todos los accesorios que no querían salir de su empaque. Aquí tenemos esta princesita. Podemos quitar esta corona y ponerle esta florecita. Ya tiene ese pequeño adorno. También tiene una mariposita. Vamos a ponerla para que vean cómo va. Aquí está. Vamos a ver qué más se puede hacer. Ok, el príncipe tiene aquí la espada. Y como les decía, podemos ponerle su escudo. Tiene este pequeño orificio y aquí el escudo. Tiene esta. Todos lo tienen. También el cofre. Lo mismo sucede para la princesa. Para que lo pueda sostener. Y aquí está con el escudo. También para que vean. Aquí puede ir el cofre. Aquí está. Aquí la princesa de este lado tiene como una varita mágica con una mariposa. Está bonita. Tiene brillitos. Están muy bonitos. Las coronas. La mariposita en este caso. Esta flor también. Todos tienen brillitos de la princesa. Aquí podríamos ponerle, por qué no, esta hermosa florecita en su mano. Y vamos a ver el sapo. Miren qué bonito. Hasta tiene su beso ya ahí plasmado. Tiene la corona con brillitos. Su capa, miren qué hermosa. Miren nada más qué chulo está este sapo. Tiene el beso porque, por supuesto, podemos jugar a aquel príncipe. Este todavía no existe. Está por acá. Y aquí la princesa encuentra al sapo. Por eso está aquí ya el besito. Le da el beso. Y se convierte en un guapo príncipe. Esto es lo que podemos hacer. Vamos a ver algo interesante que vi en la caja. Que se pueden intercambiar su cabeza con el torso. Miren, aquí están. El torso y la cabeza. La capa del príncipe. Vamos a ponerla por acá. Como les dije antes, se va a ver muy raro que hagamos eso. Pero, pues, es para enseñarles cómo sería si, imagínense, si armaran toda su colección de edición Cuentos de Hadas. Y van a poder cambiar, incluso hacer nuevos personajes. ¿Por qué no? Aquí sentí que también se le puede cambiar el cabello. Miren, aquí está. Y aquí algo padre que veo es que de este lado tiene sus ojitos abiertos y la volteamos y tiene sus ojitos cerrados. O sea, está padrísimo eso. También, a ver, se puede quitar el vestido. O sea, la princesa ya. Aquí quedó el vestido, el torso, la cabecita y el cabello. Ahora del príncipe. Miren, también se le puede quitar la corona. Aquí están sus piernas y el torso. Entonces, está padrísimo porque, les digo, si tienen otras colecciones de edición Cuentos de Hadas, pueden cambiar los vestidos de las muñequitas, el rostro, el cabello. Vamos a intercambiar ahorita para que vean. Lo que sería la carita del príncipe con el cabello de la princesa. Vamos a hacerlo todo completamente diferente. Vamos a cambiar todo. Vamos a poner el torso. Y, no sé, vamos a ponerle el vestido. Y miren, aquí está el cambio. Ahora es el torso de la princesa con su misma cabecita de la princesa, pero vamos a ponerle del otro lado. Vamos a ponerle el cabello del príncipe. Y, por último, vamos a ponerle las piernas del príncipe. Bueno, aquí la corona sí es exclusivamente para el cabello del príncipe. Porque tiene justo los dos orificios en su cabello para que quede muy bien la corona. Y, por lo que veo, miren, acá en esta parte donde viene para coleccionar a los demás, a Blancanieves, Caperucita, en este caso Alicia y Rapunzel. Aquí ven que tienen un conejito, un gatito, este me parece que es como un perico y este es el lobo de Caperucita Roja. También pueden cambiar los cuerpos de ellos porque del sapito, aquí está, de este, también se le quita su cabeza. Y aquí está. Entonces, si tienen los otros animalitos, pueden intercambiar y hacer. Aquí la corona, esta no se le quita. Pueden intercambiar también sus cabezas con sus cuerpos, con los otros animalitos que vienen en las otras ediciones. Pues está muy bonito, me gustó mucho. Lo que más me encantó es de que si tenemos todos, o incluso así con este, se pueden cambiar y pueden hacer distintos personajes. Pueden jugar muchísimo más, se pueden divertir muchísimo. Y esto es todo de este unboxing. Espero que les haya gustado mucho, como a mí. Esto ha sido todo. Mi nombre es Aqua y esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables.